Nuevo espacio en DLV Radio, dedicado al mundo del motor. Hablamos de lo nuestro con Arnaugusta, quien nos habla. Muchos ya me conoceréis, para los que no, ya me iréis conociendo a lo largo de los programas. En este espacio escucharéis entrevistas relacionadas con gente del motorsport, en especial de los rallies, pero también tendremos gente de otras disciplinas del motor. Un saludo y gracias a todos los oyentes. Buenas noches, ¿qué tal estás? Bien, todo bien. Sí, muy bien, perfecto. Bueno, primero de todo, darte las gracias, porque sé que vas un poco liadillo, ya me lo comentaste la semana pasada, pero te doy las gracias por estar aquí con nosotros. Y una cosa que te quería preguntar, Javier, que es norma general de aquí, de la barbería, es cómo estáis en casa por el tema de COVID, confinamiento, lo habéis pasado bien, estáis bien, ahora vemos que hay un poco de rebrote, pero bueno, vamos a ver si lo arreglamos un poco, ¿no? Sí, bien, gracias a Dios por aquí todos bien. Tenemos suerte de vivir alejados totalmente de las grandes poblaciones, así que un poco el confinamiento no lo hemos notado, la verdad. De hecho, el día a día no usamos mascarilla nada más que para tratar con gente que viene del exterior. Y bueno, de hecho, hay anécdotas de tener que bajar a la ciudad, a Orense, a la capital, y ir en el coche y decir, ostras, que me olvidé de la mascarilla. Y tener que haber vuelto, sí, bueno, al vivir en el pueblo es lo que tiene. La costumbre, ¿no? Sí. Bueno, Javier, pues esto, esto es lo de empezar. Si estáis bien, pues, ostras, pues contentísimos. Está aquí sumando mucha gente. A lo largo del rato ya verás que siempre hago como unos timings. Yo te pregunto las cuantas cositas y después, pues, los asistentes aquí, los wiki rallies, te van a preguntar más cositas. Lo único que hoy, Ferran, me ha dado 45 minutos para ti y tengo que ir al milímetro porque, bueno, para que lo sepáis todos, porque se subirá o intentaremos subir. Teníamos un problema de peso de los live que hacíamos con toda la gente. Teníamos un problema de peso del vídeo en sí y ahora, pues, hemos encontrado, aparece la fórmula y tenemos que ir probándola así, a ver si no nos pesa tanto y lo podemos tener en YouTube. Igualmente, yo los guardo en mi muro de Instagram, o sea que no hay problema. Bueno, Javier, ¿dónde empieza todo? ¿Cómo empieza? Es también pregunta de aquí, ¿no? ¿Cómo empieza esto de la gasolina, las cuatro ruedas? Tengo un poco tu palmarés, pero prefiero que un poco me cuentes cómo empezó todo y después damos una vuelta a todo lo que tienes porque ya con lo joven que eres tienes un palmarés extenso. No nos podemos quejar. Bueno, pues empieza todo por mi padre, ¿no? Viene heredado un poco la pasión por el motor de mi padre. Fue un piloto activo bastantes años, sobre todo en el campeonato de tierra, en el nacional de tierra. Y bueno, un poco por casualidad, un día por Reyes mi abuelo y mi padre me regalaron un kart y empezó así, por el karting un poco. Después nos alejamos del karting debido a que, bueno, tanto no nos era compatible compatibilizar el campeonato de mi padre con las carreras de karting de Galicia no era posible y aparte económicamente tampoco estábamos para echar cohetes. Así que bueno, no me importaba en absoluto. De hecho, pues me gustaba incluso más compartir momentos con mi padre, momentos muy bonitos. Puedo recordar así rápido que incluso conocí a mi compañero de equipo, Joan. Lo conocí cuando competía con mi padre en la Copa Subaru y me acuerdo pues de muy buena relación de Joan ya tenerlo en un pedestal de aquellas y mira, mira cómo son las cosas en la vida que ahora compartimos equipo. Es todo un lujo. Y bueno, empezó así y después ya un poco de broma, sin intención ninguna de llegar a ningún lado ni marcarnos un objetivo. Cuando cumplí 18 años adquirimos un fiat punto como el que había corrido mi padre en la Copa Fiat que organizaba Rally Car en el Nacional y adquirimos una de esas unidades y nos pusimos a competir en Galicia. Empezamos por un rally miss. Bueno, hacíamos cualquier prueba que pudiésemos y que económicamente estuviera a nuestro alcance en ese momento. Lo hacíamos y lo disfrutamos, aprendimos y creo que era la base, ¿no? Empezar con un coche muy modesto, muy humilde, con ruedas de calle, hacíamos rallies de asfalto con la suspensión de tierra sin tocarla a nada y nos lo pasábamos bien. Hacíamos, bueno, un poco lo que podíamos. Y así, ¿no? Empezó así un poco de broma y bueno, llegamos más lejos de lo que nunca nos habríamos imaginado. Después, Javier, saltas en el 2015, ¿puede ser que saltaras a la Copa Cove en tierra? Sí, sí. Empezamos en la Copa Cove, que bueno, por eso, ¿no? Un coche también muy pequeño, humilde, sin demasiado gasto para aprender totalmente. Y bueno, no fue muy buena para nosotros la experiencia porque tuvimos bastantes problemas. Creo que fue el coche con peor suerte de la Copa. Me recuerdan mucho Isaac y los organizadores de la Copa, me recuerdan mucho siempre que tenía algún problema. Si no era el motor en la caja, si no la luna, que rompí tres o cuatro lunas con tonterías. Así que bueno, no fue muy buena la experiencia en cuanto a resultados, pero sí que fue buena en cuanto a que, bueno, cogimos experiencia, fuimos todo el año al Nacional, ¿no? Creo que ya es un lujo con 18 años, bueno, sí, 18 años cumplidos, poder ir al Nacional completo, compartirlo con mi padre, que también lo hacía con su barrio aquel año. Tampoco le fue muy bien la cosa porque íbamos así un poco el equipo… No fue la del año de la familia Paldo, ¿no? Sí, no, no fue, porque bueno, lo hacíamos todo en casa, salíamos a las tantas de la noche para los rallies, llegábamos sin dormir para coger notas, bueno, no eran las mejores situaciones para hacerlo bien. Pero bueno, contentos de empezar un año entero en el Nacional, conocer los rallies y ya para el año ya le hicimos un plan serio, ya decimos, bueno, ya que estamos aquí, ya tenemos algo de experiencia, vamos a subir de escalón, hay que gastar un poquito más, pero va a merecer la pena. Entonces ya fue, pasaste los dos redos. Sí, empezamos con el 208, nos pareció la mejor opción, con un equipo que le quiero mucho y que hizo las cosas siempre conmigo muy, muy bien, que es AR Vidal. Bueno, el coche nunca falló, más que un par de rallies, unas tonterías, pero el coche lo mantenía muy, muy bien y bueno, ese año así también por un poco, no es quitarle mérito, pero sí casualidad, de que empezamos poco a poco, nos fuimos adaptando al coche muy bien y acabamos ganando tres Copas de España en esa temporada. La Junior, las dos radar motrices y la R2 en el primer año con un R2 en el Nacional de Tierra, un poco en serio, entonces nos dio mucha satisfacción porque no lo esperábamos, sabíamos que había gente como Manuel Manzanilla, que lo veía yo desde cuando empezó mi padre, con aquellos 206, ya atómicos y bueno, contra esa gente, decías tú, ostras, pues qué bien lo estamos haciendo y hay que seguir trabajando para ver si sigue esta buena racha y este buen aprendizaje. Perfecto. Después también te llevaste por eso el de asfalto, ¿no? ¿En el 2017? Sí, no nos gustaba mucho al principio el asfalto, porque bueno, no es que no nos gustara, es que también compatibilizar dos campeonatos era muy difícil, era casi imposible en aquella época, económicamente es un reto bastante grande. Y bueno, en 2017 nos encaramos un poco en el asfalto, ya en 2016 hicimos varias pruebas para ir cogiendo algo de ritmo y conocer el Nacional, y en 2017 ya pudimos, bueno, pues otra vez conseguir las mismas categorías que en la Tierra, pues hacerlo en el asfalto el año siguiente. Así que, pues, muy buen año, con muy buena lucha, con gente muy rápida, con otros pilotos y otras monturas, como también fue el otro coche de Suzuki, el Super 1600 que iba a Adrián Díaz, a pesar de que, bueno, sabíamos que tuvo varios problemas ese año, pero que en los rallies que no tenía problemas también le estábamos ahí peleando en cada tramo, y bueno, muy, muy contento, y creo que fuimos avanzando poco a poco, pero bien, ¿no?, haciendo las cosas muy bien, o por lo menos así lo creemos nosotros. ¿Cómo da el salto a Suzuki? ¿Cómo es la incorporación al equipo Suzuki del señor Juan López Frague? Que, por cierto, Jordi Mercadé te quiere mucho, ¿eh?, a ti y a tu copiloto, me ha dicho, siempre me decían, tienes que hacer un live, tienes que hacer un live, digo, voy Jordi, voy, tengo que hacerlo, voy petado, pero se lo voy a hacer, se lo voy a hacer. Así que es verdad que os quiere mucho a ti y a tu copiloto, ¿eh? Sí, nos queremos mucho en el equipo, somos una familia que, pues, dentro del coche somos rivales a tope, pero fuera de ella, fuera de él, somos, pues, muy, muy amigos, muy unidos, y que así sea siempre. Y bueno, el salto a Suzuki surgió un poco ahí, primero por mi padre, con la relación que tenía con Manuel López Castrillón, que ya se conocían de, hacía mucho tiempo, sobre el 2000 o 2001, ya se conocen, y, bueno, después entró que Suzuki estaba haciendo algún cambio, le caía un patrocinador principal, quería hacer algún cambio en el equipo y, bueno, también a R. Vidal, también puso un poco de peso en la decisión y, bueno, yo, sobre todo, se lo tengo que agradecer a Manel, que siempre, desde que empecé, en todo lo que pudo, me ayudó desinteresadamente, lo cual, a día de hoy, aún no le encuentro mucha explicación, porque poner tanto dinero y tanta ayuda, que aunque no sea ya económicamente, no, ya solo sus consejos de... Técnicamente los he estado. Creo que hay que valorarlo, y yo lo hago mucho. Creo que se portó siempre muy, muy bien, y en esta ocasión, pues, hizo todo lo que pudo, creo, para que yo estuviera en Suzuki, y así fue. Yo creo que se lo, bueno, se lo tengo que agradecer eternamente, así que, bueno, fue un poco eso, unas casualidades que se dieron. Yo estaba por ahí, sin un programa en concreto para ese año, casualmente, y, bueno, me lo planteó, y, bueno, se lo planteó mi padre, porque fue un poco secreto para mí, me dieron una sorpresa de cómo que entraba a ser piloto oficial, y, bueno, pues, yo estaré siempre agradecido a toda la gente que ayudó y, como no, a toda la directiva del equipo Suzuki, que, bueno, que también son una familia para mí. Entonces, también, te llevas, aparte de, o sea, eres de los pocos pilotos que has seguido el Supercell, casi, como si quisiéramos, ¿no? Porque has hecho, o el único. Sí, yo ya hice el Supercell antes de que existiera, ¿no? De que existiera, ¿no? Ya, ya hacía, en 2017, ya hacía, bueno, en 2016, ya compatibilizaba alguna carrera de asfalto. De asfalto. Sí, y después, ya cuando existía, pues, estaba en Suzuki y después hacía nuestro programa, aparte, personal en la tierra. Que lo hacéis con la Skoda, que fuisteis subcampeonados de España en la radio, ¿verdad? Sí, también otra sorpresa. Fue, bueno, pues, una... Increíble poder estar ahí en un campeonato nacional con un coche como un Skoda R5. Cualquier R5 que está a una altura... Poder disfrutar de un campeonato al completo con un R5 sabemos y somos conscientes de que está a alcance de muy pocos. Así que somos todos unos privilegiados poder hacer ese campeonato al completo. Y, de nuevo, le tengo que agradecer a Manel toda la ayuda, todo el apoyo, toda la logística que hizo ese año. Montó un equipo, él, bueno, hizo todo lo posible para que hiciese el mejor campeonato posible y creo que lo hicimos muy, muy bien, ¿no? Ser subcampeones por detrás de un Chevy Pons creo que está muy bien, ¿no? Y, aparte, que se vio en los tiempos una progresión muy buena del primer rally al último, que fue Granada, en el que en los cuatro primeros tramos estábamos a la milésima de Chevy, que no es nada, nada sencillo. Entonces, bueno... muy, muy contentos y ojalá, si no puede ser al mismo nivel, podamos estar ahí otra vez peleándonos. Y si hay gente como Chevy, como Gorka, siempre es un placer estar ahí porque también son una familia. Javier, vaya foto en el de Granada, ¿no?, del podio. Sí, eso lo guardaré siempre. No es inolvidable eso, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí, siempre, ostras, eso es para guardar y recordar, ¿no? Estar con dos campeones mundiales es impresionante. Y tanto. Entonces, Javier, había un programa para el RC. Sí, así es. Sí, así es. Este año, pues, cambiábamos un poco la dinámica. No centrábamos nuestra atención en el Campeonato Nacional de Tierra, sino que dábamos un pasito más. Queríamos salir al europeo, sabíamos que era costoso y que nos iba a costar en todos los aspectos, tanto económico como deportivamente. Deportivamente, para mí, era un reto grande. Ir a sitios que no conocía y gente muy, muy buena. El ritmo en España es muy bueno, pero fuera, a veces, te encuentras a gente que dices tú, ostras, aquí un poquito más hay que apretar, ¿no? Entonces, era un reto muy importante para mí y que me lo tomaba también en plan de aprender. La intención siempre es ganar, ¿no? Pero también soy consciente y también soy bastante conformista en ese aspecto de que si no puedo ganar, pues, toca aprender y toca, pues, intentarlo en futuras ocasiones. Y era un poco ese planteamiento, ¿no? Incluso un europeo a dos años, el primero, pues, adaptarme, ver dónde estoy, intentar ya atacar al máximo, evidentemente, pero siendo consciente de que la gente conoce los tramos, el coche. Yo vengo de un 4x4, vuelvo a pasar un R2, que aún por encima es turbo, que el chasis no lo conozco. Bueno, era un poco, bastante difícil adaptarse. Pero bueno, vino el COVID y este año tenemos que, no podemos centrarnos en ese campeonato porque económicamente nuestras empresas familiares se han sido afectadas bastante, como, por desgracia, muchas. Así que, bueno, no me desanima, ni mucho menos. Estoy animado para, si se puede hacer el año que viene, se hará. Y si no, pues, yo me gusta ir fuera, evidentemente, me gusta conocer rallies y competir con otra gente extranjera, pero también considero que ya estar a nivel nacional y con un coche bueno, para mí, ya es más que suficiente porque sé de dónde vengo, sé lo que tenemos y sé que para hacer ya eso ya tenemos que trabajar muy duro día a día. Así que, bueno, soy conformista y si puede ser, ojalá que sea, pero si no puede ser, yo no me preocupo ni voy a desentusiarme, ni dejar por completo las carreras, ni nada de eso. Voy a seguir y que llegue la oportunidad cuando pueda ser. Claro que sí. Este año tienes algo cerrado, sigues con Suzuki para lo que quede de temporada, el RC lo paramos un momento, pero estoy seguro que en el 2021 para allí que te vas, lo tengo clarísimo. Por aquí te lo va diciendo todo el mundo, eres un peloto bravo, eres, bueno, tienes, te están tirando los trastos todos aquí, que les doy la razón, les doy la razón, es verdad. Oye, un amigo mío incluso me ha escrito, hostia, hoy, me encanta, tío, rapidísimo, quiero decir que a todo el mundo nos tienes el corazón robado, entonces, ¿cómo lo tienes este año, Javier? Y bueno, yo creo que el año que viene se pondrá todo un poco más en su sitio, esperemos que todo se relaje, ¿no? Y que puedas tener un programa europeo que creo que, con lo joven y rápido que eres, te lo metes. Sí, sí, este año, este año, tenemos garantizado estar dentro del equipo Suzuki, en el cual espero estar mucho, mucho tiempo, porque me tratan de maravilla, es un lujo estar en el único, en el único equipo oficial, a nivel nacional, así que, bueno, ese es nuestro objetivo principal, y después, si sale alguna cosa, sobre todo, para hacer kilómetros con el R2, haremos alguna carrera regional, nacional, o incluso, si económicamente, nos vamos recuperando poco a poco, y aquí, de aquí a final de año, nos surge la ocasión, la oportunidad, de hacer algún rally del europeo, no lo descartamos, pero bueno, no tenemos nada en seguro, lo único seguro, es el calendario con Suzuki, que eso es sagrado para nosotros, lo tenemos que respetar, al 100%, y después, lo que podamos ir haciendo, según estemos de tiempo, de agenda, y económicamente hablamos, si nos lo podemos permitir, hacer 20 carreras, haremos las 20, si pueden ser 10, serán 10, pero bueno, sabemos que el tiempo, también es limitado este año, y que el 2021, cuando nos damos cuenta, estamos comiendo, de las campanadas, así que, sí, 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 veremos, veremos que nos quedamos hechos, hasta entonces, y bueno, sin tampoco presionarnos mucho, queremos hacer kilómetros con el Ford, por si tenemos la oportunidad, de hacer el europeo, y que es lo importante, y después cumplir al 100% con Suzuki. Perfecto. ¿Con qué estructura tenías pensado ir al RFC? Pues, de nuevo, Manel López Castrillón, nos haría toda la logística, y bueno, iba a montar todo él un equipo, y bueno, no sabíamos aún, que mecánicos, ni mucho menos, pero bueno, él está en medio de todo mi programa, siempre sale el nombre de Manel. Perfecto. Bueno, ahora vamos a por los Wiggy Rally, ¿eh? Aquí, el último que tengo, es de la mía de Montagudo, dice, Arnau, no hay ningún piloto en España, tan joven como él, con ese palmarés, este tío tiene maneras para hacer algo grande, en automovilismo, sigue así, bravo, Javi, creo que te digo, hace rato que te están tirando aquí, los trastos, ¿eh? Bueno, hay muchos pilotos también, hay muchos pilotos jóvenes y que están también en el extranjero, como Efren, como Jan, incluso Neil, en su día, que bueno, triunfaron fuera, y ojalá yo pueda salir y demostrar que también tengo oportunidad de triunfar así como han hecho ellos. Claro que sí, claro que sí, Javier. Mira, León Competición, buenas noches, Javier. ¿Qué te pareció el rally de Rally de Ciudad de Astorga 2019? ¿Te pareció difícil? ¿Volverías? Un saludo desde León. Bueno, soy sincero, cuando lo reconocí, cuando hicimos los reconocimientos, y bueno, creo que yo y todo el mundo, lo veíamos difícil, demasiado rápido para la tierra, y complicado con las piedras, ¿no? Sobre todo, no pinchar era muy complicado, y así se vio durante la carrera, que era un poco guardar la ropa, y saber dónde atacar, dónde meter las ruedas, pero después con Rally de Astorga 2019, a mí me gustó mucho, porque soy un piloto que me gusta mucho más la zona rápida que la zona lenta. Yo en la zona lenta soy espectacular, puede ser, pero no soy efectivo, en cambio en la rápida sí que suelo ser un poquito más efectivo, no sé por qué aún, bueno, sé que en la lento fallo mucho en alguna técnica, aparte de la Skoda, al ser a un año, me costaba un poco acostumbrarme y al mismo tiempo atacar, ¿no? Pero sí, volvería, cómo no. Perfecto. Mira, Gerardito te pregunta, creo que estás un poco en el tema, porque, de hecho, en Suzuki ya estáis, ya estáis, ya tenéis los R4. Sí, 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 ya hicimos el Kali de FAFE, que le hicimos realmente bien todo el equipo. A ver, por eso te pregunta, muy buenas Javier, ¿cuáles son las diferencias principales entre, principales del Swift N5 al actual? Muchas gracias, claro, el N5 al Rally 4. Hay, hay mucha diferencia en cuanto a chasis, suspensión, todo, ya hasta el reparto de pesos es muy diferente, así que, bueno, lo que es de tracción, de suspensión, de paso por curva, es mucho mejor la del R4, pero sí que el N5 teníamos, una potencia, un motor muy, muy bien hecho, muy trabajado por la gente de AR Vidal, junto a Rally Car, que pusieron todo el entusiasmo para que saliera un potencial, Lucia Nuk, cuando lo probó, que era el modelo anterior, que aún no tenía toda la evolución que después pudo tener el modelo, el modelo siguiente, Lucia Nuk lo, bueno, no me sale ahora la palabra, lo comparaba como un pura sangre, como un caballo pura sangre, no, porque era muy potente, muy, era todo, todo potencia y todo sentimiento, no, lo conducías así, con, con el corazón, el puño, no, en cambio el R4 es mucho más tranquilo en cuanto a conducción, es muy fácil, casi uno de los coches más fáciles que he pilotado hasta ahora, tranquilo, vas tranquilo y te salen las cosas muy bien, así que, la gran diferencia es eso, el paso por curva del R4 es mucho mejor, en cambio, el N5 era bastante, bueno, no mucho más potente, pero sí tenía, tenía ahí un escalón grande de potencia que no tiene el R4, que recordamos, es un motor prácticamente de serie. En serio, sí, sí, Marcos Pelabio, Javier, eres un crack, llegarás lejos. Bueno, ojalá, gracias. Sí, claro que sí, a ver, esperate, porque me voy, aquí, Mau, que se me borra tú, el tema, Mauro Palada, ¿qué rally te gusta y qué tramo? ¿Qué rally te gusta más, supongo, y qué tramo? ¿Qué tal vez este año el rally de Orense? Saludos desde Orense. Bueno, pues el de Orense, es para mí uno de los mejores, es el de casa, y bueno, tiene tramos espectaculares, el Cañón del Sil, el típico, pero para mí uno de los también más técnicos y complicados es el tramo de la Perocha, que este año se volverá a competir por él, que tiene de todo. Y se hizo el año pasado en Mojau, y eso que en Mojau yo no soy demasiado bueno, y me encantó. Es un tramo muy técnico, muy difícil, que tiene trampas por todos lados, y un poco así en esa línea es el rally de Ferrol, que es suciedades, muchos, hay que ceñir en muchas punetas, y después está muy sucio en la segunda pasada, si llueve un pelín ya es, es muy, muy complicado, y bueno, ese es el tipo de tramos que me gustan. Orense y Ferrol son mis rallies favoritos, y tramo no sabría decirlo, son todos muy bonitos, Baldoviño en Ferrol, para mí casi el mejor del rally de Ferrol, y Orense entre Cañón y Perocha. ¿Qué te voy a decir? Pero nos han quitado Cañón dos hijos, Javi. Sí, bueno, ojalá en algún momento pueda volver, pero yo que soy de esa zona, y tengo empresa que es vinculada a la hostelería, también nos viene bien a la ciudadanía, y a la gente de la zona, esa atracción turística, como ese patrimonio de la humanidad, que han declarado, bueno, están declarando toda la rebeira sacra y Cañones del Sil, así que bueno, por un lado nos quitan, y por otro lado nos dan, nos dan. Ojalá, si pudiera compatibilizar las dos cosas, ojalá en algún momento puedan abrir un poquito la mano y entender que tampoco los rallies puedan ser el peor de los casos, porque después vas por ahí y ves basura y cosas que hay. Cosas que no deberían estar en las cunetas y que no vienen de rally, que es de otras actividades o del día a día de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sabemos que contaminamos todos y que tenemos que cuidar todos, ¿no? Pero bueno, a ver, ojalá se pueda compatibilizar en algún momento. Perfecto. Mira, Elena Coppi te pregunta, hola Javi, ¿qué recuerdos tienes de tu primer rally? ¿Con qué te quedas de esa primera experiencia? Perdón, si lo has dicho, he llegado tarde. Un saludo, Frank. Aún no lo he dicho, pero el primer rally fue un rally miss en Cerceda, en Coruña y bueno, nos rompió un trapecio del Fiat Punto a, a nada, dos kilómetros, tres de haber salido y nos fuimos directo a una puneta, nos sacó un tractor, porque eso es por mangas, ¿no? Es decir, es el mismo, el mismo tramo, varias pasadas y bueno, después mi padre, entre mi padre y yo arreglamos el trapecio, se rompió un palier, pero llevábamos de repuesto y lo solucionamos allí como pudimos y bueno, salimos a las siguientes mangas y muy bien, tranquilos, sabiendo que podía romper cualquier otra cosa, así que con mucho miedo, tranquilamente y aprendiendo, ¿no? Así que bueno, un recuerdo muy bonito porque fuimos todos en familia, en autocaravana, bueno, como solemos ir siempre, pero bueno, con toda la familia y acabamos bien, tranquilos y nos gustó, que eso era lo más importante, ¿no? Que me gustara y que quisiera repetir más y bueno, claro que sí, me gustó, no me gustó, me encantó. Eres muy familiar, ¿no, Javier? Recalcas mucho siempre a tu padre, aquí ahora decías también un poco ir en autocaravana, como vamos siempre, ¿no? Eres una persona familiar, esto es cosa mía, ahora me ha salido a mí de... Sí, sí, vivimos en familia siempre, toda la vida, para hacernos una idea, cuando competía mi padre viajábamos todos en un camión y bueno, estaba mi abuelo que por desgracia falleció y bueno, mi abuelo era el jefe de mecánicos, mi primo era el mecánico, yo era el que le hacía los bocadillos a mi padre antes de salir a los tramos, así que toda la vida fue así, ¿no? Muy familiar, cualquiera de la gente que coincidimos en aquella época del 2004 en adelante que compitió mi padre en el nacional, sabe perfectamente que íbamos en plan familiar total, ¿no? Era casi, bueno, era la terapia de escapada de mi padre, ¿no? De escapar del trabajo y desentenderse un poco de todo y disfrutar de la vida, era su forma, ¿no? Y mi abuelo, lo recuerdo que le encantaba, le encantaba estar allí mandándonos darle presión a este neumático y claro, era impresionante. Muy bien, usted, muy bonito. Mira, hablando de recuerdos, ¿eh? Dice San Pedro Utumuru o algo así, es que se ponen así unos nixos, es un vecino río, dice, perfecto, dice, recuerdo a Yaldos por el 2008 una tarde en su casa cuando quitaba el Subaru de su padre del garaje sin apenas llegar a los garajes. Ya apuntado a maneras. Sí, me acuerdo perfectamente de una tarde que vinieron su familia, bueno, su padre, su hermano, si mal no recuerdo, y salieron a, bueno, a darle una vuelta a mi padre en el coche a ellos dos y yo se los saqué del garaje, ¿no? Yo siempre, siempre me gustaba, si podía, aunque fuera solo, entenderlo, ¿no? me encantaba tocar el coche, estar en el coche. Me acuerdo el primer Mitsubishi que tuvo mi padre vino de Roberto Méndez y me acuerdo desde que desde que desde que lo montó en el remolque allá paramos en Orense a no sé qué hacer, no me acuerdo, estuve más de una hora en el coche simplemente montado en el coche haciendo cambios, ¿no? Estaba con la palanca palante y para atrás, palante y para atrás y es una anécdota, ¿no? De que siempre me gustó estar metido en el coche. Perfecto, se me ha caído el bánico. Sí, ya. Ha bajado a toda la hostia. Ya lo recogí. A ver qué más. Mira, buenas Javi, ¿qué explicativas tienes con el R4? Bueno, de Juan Manominguez. De hacerlo lo mejor posible, ¿no? Este año es un poco de transición, no nos ha tocado un año fácil aún por encima de empezar, así que, bueno, poco a poco en FAFE creo que lo hicimos francamente bien todo el equipo, Joan adaptándose poco a poco a volver a la tierra y nosotros ya con más ritmo y más experiencia en este tipo de coches lo hicimos bastante bien. Así que ahora en asfalto veremos dónde podemos estar, cuánto de cerca de los R5 en comparación al N5 dónde podemos estar, pero las expectativas por mi parte son bastante altas, ¿no? Creo que lo podemos hacer bien y el coche tiene mucho potencial y ojalá la categoría R4 tenga futuro y tengamos rivales para medirnos y ver de nuevo que el equipo Suzuki tiene muy buenas máquinas y como no buenos pilotos. Y tanto. A ver, por aquí qué más te han preguntado. El otro día estuve en el test del Audi A1 R4 de ASM Motorsport y la verdad es que muy buena pinta este fin de semana salir también en el rally de su zona de tierra con el piloto francés David, ahora no me acuerdo apellido, pero bueno. Aquí te han preguntado y también es que me voy para arriba porque me han preguntado por arriba pero se me ha pasado todo para... A ver qué me dicen aquí. Mira, Pea Chapa Racing te pregunta ¿qué tal tu experiencia como copiloto? ¿Lo repetirías? Mira, tienes el señor de mercade. Espera que voy a subir el bar. No me gusta estar así que se ve la tele. Puedes hablar, ¿eh? Puedes hablar con... Nada, Pea Chapa está... es un amigo también y quiere reírse un poco de nosotros, ¿no? Pues muy bien, fui muy buena con mi pareja. En unos años lo hicimos con... De hecho, con la misma unidad del Fiat Punto que empecé yo en el Nacional. Así que, bueno, fue una bonita experiencia. De nuevo, totalmente en familia. Las dos familias... Ya estoy aquí. Ah, ya estás. Pues nada, pues nada... Sí, sí, me voy a dar los días. Fue muy buena experiencia con un Fiat Punto, con el mismo Fiat Punto que empecé yo en el Regional y después hice una participación en el Nacional y con mi pareja. Así que todo fue muy familiar de nuevo. Bueno, no me gusta el asiento de la derecha para nada. No me gusta nada. Sufro mucho a pesar de que ya fui con mi padre en varios coches, en algún rally. Pero lo paso mal. Cuando eres consciente de todo lo... De que parar un coche cuando vas un poquito rápido, si te sale algo mal, no es fácil parar un coche y es fácil hacerse un poco de daño y aparte ya no es el daño físico, sino que asusta. A mí me asustaba. Así que, bueno, no lo paso muy bien al lado, pero bueno, íbamos en plan aprender, divertirnos y luego lo hicimos que era lo importante, ¿no? Pasarlo bien y pasar un buen fin de semana en las carreras. Aquí te dicen... David te dice grande parte, te dice volverás al memorial a Cristian López en Cantabria. Me encantaría, me encantaría ir cuando pueda porque toda la organización me quiere mucho, nos han invitado siempre y siempre que hemos podido lo hemos intentado y ojalá podamos ir en la siguiente ocasión, en 2021, porque creo que este año se ha cancelado, así que en 2021 si tenemos la ocasión allí estaremos. Perfecto. Dice Nacho de Pregunta, has dicho que te ves menos efectivo en los tramos lentos. ¿Cómo mejoras esto? ¿Con coaching o con escuelas de conducción? Nacho siempre lo pregunta mucho esto, no sé por qué él quiere saber tanto de esto. ¿Debe querer aprender a conducir en zonas lentas a ver si trabajáis con pilotos? No, el mejor coaching para mí es mi padre, que siempre me conoce, sabe cómo voy, es el... Siempre la gente que nos conoce y conoce a mi padre y nos ve en cada rally, me lo dice, está siempre, siempre, siempre en los tramos, nunca se pierde un tramo, nunca. Yo creo que ha estado, es la única persona en España que ha estado en todos los tramos de tanto de tierra como de asfalto mientras en los rallies que estaba yo, evidentemente. Así que el mejor, el mejor coaching es el de a otros pilotos, se fija, ha sido piloto que eso es una ventaja enorme, ¿no? Y es muy observador y controla mucho de mecánica y, bueno, es el mejor coaching. Pero en esas zonas me apoyo en él y después tengo que estudiar yo mucho, personalmente, en mi cabeza tengo que pensar muchas cosas, ver mis onboards, ver mis fallos, reconocer mis fallos, evidentemente, para mejorar siempre hay que reconocerlos y poco a poco ir probando. El problema de este deporte es que casi no puedes hacer test, yo para tierra nunca hago test, no tenemos esa oportunidad, no nos podemos permitir gastar más dinero en test, así que un poco pruebas en el shake down y, claro, todo depende de cómo sea el rally, ¿no? Si te vas a un rally que es muy rápido, ya no puedes mejorar en ese aspecto y ya tienes que esperar al siguiente. Y si cuando toca, pues tienes que ir aprendiendo, mejorando, tienes que ir cambiando algún estilo, yo cambié mucho desde el principio actualmente de cómo he pilotado y cómo piloto, así que, bueno, es eso, horas de conducción, evidentemente, y un poco de coaching por parte de mi padre. Perfecto. Es mejor que su padre, Nacho. Elena dice, ¿y ese susto de que alcienluir en medio del tramo y encima sin soltar casi gas los valientes? Sí, fue un poco caótico aquel tramo y lo recuerdo muy bonito porque no sé qué nos había pasado ahora de memoria, no me acuerdo. En algún tramo anterior habíamos perdido bastante tiempo y después lo íbamos recuperando y estábamos peleando con Suraya en Pernía y, bueno, la noche me encanta para conducir. No sé, a día de hoy no tengo una teoría clara de por qué me gusta tanto conducir de noche, pero me siento cómodo, voy a gusto y, bueno, ese tramo íbamos atacando mucho y hubo varias circunstancias después ahí tengo que agradecérselo, siempre se lo agradezco personalmente, pero públicamente para que lo sepa todo el mundo que Adrián, mi copiloto, es un crack porque no se descentró. Cuando le grito no es de gritar a mal, simplemente de que me ponía nervioso y de que era un momento de tensión y después él controló siempre la situación, no se descentró, siguió totalmente las notas a la perfección, lo cual sé que es muy, muy difícil porque yo si fuera en su caso tiraría la libreta y diría venga, dale tú que yo ya no sé de dónde estoy. Mira, Nacho Davila te pregunta un poco lo que te han preguntado pero te lo pregunta más técnico, dice, buenas noches Javi, ¿cómo ves el R4 respecto al N5 a nivel prestaciones y forma de pilotaje? Un poco ya has contado pero bueno, quizás esto es una pregunta un poco más técnica. A nivel de conducción es muy, muy sencillo, ya tiene una dirección mucho más rápida que el N5, tienes una vuelta de volante o escasa, creo, lo cual pues los giros tanto en asfalto como en tierra sobre todo en asfalto se nota mucho más es estilo un R2 o un R5 muy poquito con muy poquito giro de volante giras mucho las ruedas es muy fácil muy cómodo sobre todo en la tierra te vas peleándote todo el tiempo contra volanteando y después de conducción como es un coche que no tiene demasiada potencia pero tiene muy buen chasis muy buena atracción y muy buenos frenos claro es muy fácil de llevar después otra cosa es exprimirlo y sacarle la décima al milímetro pero sí que para ir a un ritmo bueno vas muy, muy tranquilo y después en caso de paso por curva y esto es muy superior como ya he dicho antes muy superior al N5 y le falta un poquito de potencia con respecto al N5 pero yo creo en mi opinión sin tener demasiados kilómetros en asfalto hay situaciones como puede ser el rally de ferrol que es muy técnico muy sucio complicado yo creo en mi opinión de que puede ser más rápido que el N5 pero bueno eso lo veremos eso lo dirá el crono si hay tramos iguales y circunstancias iguales veremos si es más rápido que el N5 aquí dice Daniel Montiagudo dice Arnau pregúntale si olía mal el 208 del día que llevó a Martín pues sobre la pregunta de Daniel si es el es Pea Chapa que es Martín Meijome que es uno de mis mejores amigos y que siempre que puedo pues siempre le doy un poquito de de una experiencia conmigo en el coche porque sé que le encanta así que bueno siempre que he podido tanto en el 208 como en el Skoda como en el N5 siempre lo he montado y bueno él se lo pasa en grande no tiene miedo y ojalá en algún momento podamos salir en algún rally juntos porque es muy amigo y se lo merece perfecto pues mira ahí queda la gente de Pea Chapa que mira quien está por aquí el Junior Jordi Mercader un crack Martín dice a ver a ver mira Leon Racing dice hola buenas has probado el Skoda la última evolución y si y si es así hay tanta diferencia como dicen respecto al anterior saludos desde Leon no lo he probado no tuve la ocasión nuestro el modelo el coche que utilizamos nosotros era el modelo antiguo y no pude probar ningún otro hasta ahora y bueno por lo que me han dicho por lo que he sabido que tampoco he preguntado mucho pero que se nota de potencia y unos aspectos más se nota más se nota bastante en comparación al anterior de que es un poquito superior pero sí que al parecer es más complicado de poner a punto en cuanto a arreglajes de suspensión y cosas de estas es bastante más complicado lo cual si aciertas puede ser bastante mejor pero si fallas en la elección de puesta a punto puedes empeorar bastante el tiempo con respecto al modelo anterior mira P.A. Chapa está aquí quiero aprender de Jordi pero la edad es un lastre para mí hostia Junior como aprietan Junior siempre tienen una buena guerra entre ellos muy sana siempre se está metiendo uno contra el otro pero es que Jordi siempre siempre está picando también es un follonero sí es un follonero pero con mucho cariño siempre siempre no le digas que no le tienes cariño porque le coge algo él fue tienes que llamar ya lo sé que tengo que llamar a Javier digo pero voy liado tío llevo una agenda de estas que no me aclaro pero bueno mira P.A. Chapa Racing te dicen gracias desde aquí a Javier Pardo por su amaneidad siempre a ver después de que por aquí estaba Nacho también mira Tucci te pregunta cuál es tu rally preferido en la ciudad en el nacional de asfalto orange y ferrol como ya hemos comentado anteriormente correcto y de tierra pues también tengo que tirar un poco para casa aunque no es el mejor rally para mí porque es bastante técnico y no es demasiado rápido el rally de tierra de auga en Marzúa bueno en Coruña que no es el mejor para mí porque es bastante lento y técnico y donde siempre Chep y la gente que compitió conmigo como Pepe también este año siempre me sacaba un poquito de diferencia y bueno tengo que seguir aprendiendo pero tengo que elegir los rallies de la casa siempre es bueno correr delante de tu afición lógicamente mira Nacho dice Javi los R4 escuché que tienen una homologación de 10 años y que no tienen evoluciones no sé si entendí mal ¿van a estar los R4 sin evolucionar? gracias bueno aquí hago un inciso yo esto lo dije de lo que a mí me dijo a lo que a mí me dijo Alex Alex Zapate no lo que o sea yo creo que los R4 cada R4 o cada preparador puede hacer lo que crea con un R4 creo yo no lo sé Alex Zapate me dijo eso que los R4 no habrían evolucionado durante 10 años y que tenían la homologación eso es lo que dije yo que me contó bueno aparte que tenéis el el vídeo que lo cuenta lo tenéis y lo podéis ver bueno yo técnicamente no sé muchos datos aún no me he puesto el día y con esto del confinamiento pues no hemos tenido apenas contacto con tanto con Rally Car como Suzuki contacto tan directo como el día a día de de la normalidad anterior así que bueno no lo sé seguro entiendo que tiene que haber un reglamento con una estabilidad durante unos años pero también 10 años quizás es excesivo no lo sé yo no sé quién para decir lo que está bien o lo que está mal pero creo que 10 años en 10 años los coches han avanzado pero hemos pasado de un Subaru o un Mitsubishi que ganaban rallies a que hoy en día están desaparecidos entonces ya estamos a un nivel altísimo pero quién sabe si podemos subir si seguir subiendo de nivel en el tema de prestaciones de vehículos me refiero y bueno creo que 10 años quizás es excesivo 4 o 5 años pues me parece lo normal para que un equipo como por ejemplo el nuestro Suzuki pues se plantee tener un coche que sabe lo que va a gastar sabe lo que tiene que tener de repuesto y no tiene que estar cada año comprando un kit de no sé qué de no sé cuánto para ser siempre el más competitivo claro porque cuando te metes en esto quieres siempre ganar y estar ahí al 100% entonces para eso tienes que estar actualizado y no puede cada año salir una actualización que por poco que sea en un coche de estas características y al tener dos coches siempre es mucho dinero que evidentemente hay equipos que no pueden soportar mira aquí tienes alguno que creo que conoces bastante un tal Joan Viñas que dice una bestia que me hace que me hace correr un montón un crack nos vemos pronto nos vemos pronto le mando un grande abrazo desde aquí y nada él sí que me hace correr a mí tengo estoy siempre le digo estoy impresionado que no es llamarle viejo pero yo veo a mi padre que es de su edad un poquito mayor mi padre pero un par de años y que ya no tiene esa ansia de competitividad de decir voy a salir a ganar voy a salir en este último tramo Dios Pardo me va quitando 10 segundos pero yo le voy a meter 15 pues esa actitud que tiene ganadora luchadora Víguez pues me impresiona y digo ojalá yo pueda llegar a sus años con esa con esa con esa intención con esas ganas con esas ganas siempre de dar el máximo y después de todo lo que le pasó en su vida deportiva por desgracia tuvo varios incidentes graves y que se puso se supo se supo superar el mismo y el de la mano ha sido un reto importante suele ser un la mano y que a día de hoy le lastra para conducir pero él va a toda hostia como él siempre dice Mira Mauro Prada dice tienes que subir más onboards completas de los tramos es una pasada verlas Sí me gusta mucho ponerlas me gusta mucho verlas a mí las veo siempre que puedo las veo un rato aunque sea un cachito y sobre todo para ver ver problemas ver fallos ver dónde puedo mejorar pero también a veces digo bueno si la comparto la gente igual 15 minutos de onboard es un coñazo porque a quien no le interese demasiado digo es un coñazo 15 minutos pongo un trozo y ya le llega bien pongo los trozos a veces cómicos los trozos bonitos los trozos de tensión y bueno pero alguna más subiremos como no si a la gente le gusta hombre Mauro ya te lo ha dicho mira Isaías una pregunta aquí que va con trampas tío que iba con esto Isaías es un sevillano que lo tengo siempre cada noche por aquí aparte de los wiki el tío se sabe en las numeraciones pero bueno dice dentro de unos años te ves te vas a convertir en un piloto súper completo si sigues alternando tierra y asfalto ¿te gustaría ponerle el setup al Skoda de asfalto para salir a una prueba en cera? esto es pregunta trampa y creo que estamos aquí jugando pesforada y vigila a ver qué decimos hombre me gustaría probarlo en asfalto pero eso siempre respetando al equipo Suzuki sabemos que no podemos competir en asfalto con otro coche sin el consentimiento evidentemente de Suzuki pero en un rally regional esto es la gran suerte que tenemos de que el equipo Suzuki es muy abierto en ese aspecto mientras no le toques el nacional de asfalto tú si puedes hacer un programa deportivo como hacía yo paralelamente en la tierra nunca me pusieron trabas siempre que pues siempre que me han podido me han ayudado incluso entonces por qué no hacer un regional o hacer alguna aparición en cualquier otro campeonato con un Skoda en asfalto sería muy bonito pero bueno no es el momento ese momento puede llegar en cualquier otra ocasión ahora mismo si salimos a algo sería prepararnos para el europeo que es nuestro bueno nuestra intención en el futuro pero siempre y cuando hablo que en 2021 lo intentaremos pero siempre y cuando si seguimos en Suzuki que yo yo quisiera seguir si me aceptan los jefes si me están viendo está 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 por aquí está por aquí no ha dicho nada hoy pero está por aquí pues que lo he visto lo he visto buscando ojalá ojalá pueda seguir en Suzuki si es compatible con el europeo lo haremos si Suzuki coincide en pruebas como por ejemplo coincide orense con Roma ya no ya no podría ya no podría ser pero bueno hay tiempo para todo yo creo que ya lo veremos exacto Alex López te pregunta si te veremos este mes por orense si como no este mes bueno el 24 y 25 estaremos corriendo en rally antes me poder ver pues en el coche con la funda ir a buscar un recambio para un camión o algo de eso pero pero hasta el 24 o 25 no me veréis con el mono de Carreras pues Joan Viñas te tira besitos pero te llama cabrón bueno pero también es con cariño que nos queremos si no no te ha tirado besitos te ha tirado besitos y recordarle que en orense invito yo a la comida y a la cena a Joan te ha salido bien el rally orense Andrés bueno dice equipazo deportivo y humano el de sus equipos si tenemos tenemos bueno yo tengo que decirlo aunque sea mal pero es el mejor equipo a nivel nacional sin duda porque bueno nos animamos mucho nos Joan me sorprendió desde el primer momento que siempre en todo lo que ha podido me ayudó me asesoró y pues asesorarte Joan Vindes que lleva toda la vida corriendo y bueno que sabe todo lo que hay que hacer en cada rally pues para mí ha sido un honor ha sido muy buena ayuda y ojalá pues podamos seguir ahí mucho tiempo y disfrutando de un equipo tan grande y tanto venga vale tiro dos más y me voy porque si no el jefe me cortará el cuello que no podrás subir esto al YouTube Jordi Mercader dice Viñas quiere retirarte el niño no tiene mucho que dar aún tiene mucho que dar Joan Nacho te pregunta Javi ¿cómo te preparas entre carreras? ¿los pilotos más jóvenes hacéis entrenamientos de karting y kartcross preparación física e idiomas? Yo por desgracia no tengo mucho tiempo como soy un suelo decir que corro a nivel profesional pero somos un equipo muy humilde una familia muy humilde y que no no puedo no tengo de hecho no tengo un kart tengo un kartcross pero que ando una vez al mes o una vez cada dos meses y bueno en ese aspecto muy poco aparte de porque hay muy poco tiempo a veces entre estos años anteriores tenía muy pocos fines de semana libres y por y por la semana trabajo siempre todos los días así que lo único que me entrenaba era físicamente estar lo mejor lo mejor posible al gimnasio todos los días a las nueve diez de la noche cuando terminaba de trabajar y bueno de idiomas practicaba un poco con mi hermana que es una track del inglés es muy muy buena y bueno con ella un poco pero la verdad es que aún no me he podido poner a tope con el inglés porque francés sí que sé hablar un poquito pero inglés no tuve formación en el colegio demasiado de inglés y entonces no controlo mucho quedan diez segundos mil gracias Javier Pardo mucha suerte y te vemos en el 2021 Daniel gracias a vosotros y ojalá así sea chau chau